¿Qué se siente para ti poder compartir con los jugadores de Zamora hoy aquí en el CIMA? Genial, fabuloso, bien, bien. Los goles, ver a los jugadores marcando los goles, eso, gritar, golazo. ¿Cuál es tu jugador favorito? Diez personas, Sotelo. ¿Cómo se siente para ti poder ver a los jugadores tan cerca y tomarte fotos con ellos? Espectacular, es calidad ver a tu ídolo de tu propio estado, Varina, y ver que tu equipo de Varina está de primero en la tabla. Sentir la emoción, la afán, la pasión que se siente en el estadio, lo bien que se siente ver a tus jugadores. ¿Cuál es tu jugador favorito y por qué es tu jugador favorito? Manzanita y Perito Ramírez, son unos ídolos, unos pibes. Es muy linda porque es la primera vez que los conozco. Me ha visto reclamado, pero no se va a quedar uno. ¡Vamos! Bueno, contento para compartir con la fanaticada, con la hinchada, más que todos los niños, que te diste cuenta que la mayoría que vinieron en el día de hoy fueron puros jóvenes y como estuve nuevamente muy contentos. Primero que todo el estudio, que se dediquen al deporte y que vean esto en un futuro sacar adelante a su familia como lo está haciendo uno también. Creo que son muy pocos de los equipos de aquí en Venezuela que lo está haciendo. Me parece una excelente idea de parte de la directiva de nosotros. ¡Voy a Inamora! ¡Inamora!